26, aquí está Ángel Verdugo. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien, muy bien, Pascal. Muy buenos días, buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Vamos, como he comentado en las últimas semanas, Pascal, prácticamente resulta imposible sustraerse a medida que se acumulan los días. A esta vorágine, vamos a llamarle preelectoral, porque las pre-campañas legalmente existen, aun cuando nadie las ve, todo el mundo ve campañas. Quiero tocar esto de las pre-campañas, refiriéndome a los tres que están en pre-campaña, que serían Ricardo Anaya, el señor López y el doctor José Antonio Mil. ¿Qué aspecto es el que quiero tratar, Pascal? Algo que me parece de importancia pensando en la gobernabilidad del país para los próximos seis años. ¿Qué es lo que quisiera yo resaltar? ¿Te ha tocado a ti escuchar o ver estas declaraciones, tanto del maestro Arreola, precandidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, como la del mismo doctor Mead? Esa cuestión de, soy un candidato, no sé, que no tengo militancia política, y no tengo militancia para acá, y no tengo militancia para acá. En una, quizá ahí tendríamos que recurrir al licenciado Freud, para que nos explicara cuál es la motivación interna esa de estar friegue y friegue con que no tengo militancia política, porque he platicado con algunos priistas militantes convencidos y les molesta esa reiteración sistemática y permanente de la no militancia política. Una persona me dice, un viejo político, priista, me dice, ya lo dijo una vez, Ángel, ya se sabe que no tiene, ¿para qué está dándole y dándole ahí? ¿Qué es lo que me parece peligroso, entre comillas? La imagen que están dando tanto el maestro Arreola como el doctor Mead es casi de candidatos independientes. Es decir, no tenemos militancia política, con los partidos nosotros no vamos ni a la esquina, pero queremos ser... ¿Entonces no van a usar la estructura de los partidos? Ah, ese es un elemento. O sea, bueno, ¿qué va a pasar con la estructura en la campaña? Sí, los representantes de Casillas. De Casillas, todo. Pero ahí te va algo todavía más allá, Pascal. Vamos a suponer que ambos ganaren sus respectivas elecciones. Llegue el maestro Arreola a la jefatura de gobierno y el doctor José Antonio Mead a la presidencia de la República. ¿Quién habría nominado a los candidatos a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados? Pues los partidos de esa coalición. Los partidos, evidentemente, con sus compromisos con los sectores, con las organizaciones adherentes, etcétera. Y también, evidentemente, el presidente de la República enviará algunos cuadros, en algunos casos, no muchos, por preparación y experiencia. Y en otros dicen las malas lenguas y los malquerientes de los mismos, que por la necesidad del fuero. Pero, al final de cuentas, esos candidatos a las 628 posiciones, vamos a ponerlo así fácil, federales del Congreso de la Unión, serían aquellos nominados por el partido, por la parte dura del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué sucedería cuando el doctor Mead estuviera en la presidencia y tuviera una bancada en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, que estuvieran sus integrantes ofendidos por su reiterada manifestación de no militancia política y que el haber llegado a esa posición se lo debieren a la estructura partidaria? Sí, de por sí, y podemos remontarnos a la época del presidente Fox, aún siendo militante, los militantes... ¿Qué problemas hubo? Efectivamente, le voltearon la espalda. Sí, los propios panistas. Así es. Entonces, dice uno, a ver, si no hay alguien que le explique a uno y al otro, al doctor Mead y al maestro León, que deben dejar de mencionar eso, y aquí no es porque yo quiera que sea el doctor Mead presidente de la República o el maestro Arreola jefe de... No, por la gobernabilidad del país. Yo no concibo un país que vaya a realizar las transformaciones legislativas que requiere, donde el PRI va a tener una bancada, tanto en una Cámara como en la otra del Congreso de la Unión, opuesta o que no le haga caso al presidente que dice, si en aquel entonces, en la campaña decía que, pre-campaña y campaña, que él no tenía militancia política, pues, ¿qué va a decir cuando sea presidente de la República? A esos de Insurgente Norte ni los conozco. A ver, déjame preguntarte esto. ¿Tú crees que con estas declaraciones de Miquel Arreola y de José Antonio Mead, lo que están haciendo es reconocer el desgaste de la marca PRI? Y no solo eso, están marcando una línea roja donde están diciendo, yo soy honrado, yo soy un funcionario público, y esos que están allá, mírenlos, todos los que están allá, que son PRIistas, son una bola de ratas impresentables que yo no voy ni a la esquina con ellos. Así lo lee el militante PRIista de Hueso Colorado, vamos a decir, que muchos de ellos son los que van a estar en ambas cámaras, y ahí van a cobrar esa factura. Ahorita no hemos visto protestas, porque todavía están apenas, se empiezan a conocer los primeros nombres de prospectos, pero en dos o tres o cuatro semanas, cuando ya salga la convocatoria y empiece el golpeteo, en ese momento va a decir, bueno, ¿a quién nominó el candidato para la Asamblea Legislativa o para las dos cámaras del Congreso de la Unión? Entonces, quiere decir que pretende gobernar el uno y el otro sin tener bancada uno en la Asamblea Legislativa. Ahora, repito, a mí no me interesa que gane uno o el otro, ese es otro problema. Lo que señalo es el riesgo, o sea, esta situación perversa para la gobernabilidad. Si estamos hablando de que la segunda vuelta para que se construya una mayoría, etcétera, y de repente resulta que ambos candidatos a los dos puestos en el Ejecutivo más importante del país, que sería la Ciudad de México y la Presidencia de la República, reniegan de su partido y pintan rayas donde incluso ni siquiera hay necesidad de pintar raya. Eso es lo que me parece que nos lleva a una conclusión, Pascal, que prácticamente el doctor Mead y el maestro Arriola están actuando como si fueran candidatos independientes. Si tú escuchas las declaraciones o lees los tuits de, por ejemplo, el señor Rodríguez, pues él dice, no solo dice, vamos a echar a un lado de los partidos, sino que incluso dice esta estupidez, vamos a sacarlos del país. Pues yo no sé en qué país quieran recibir al PRD o al PRI o al Partido del Trabajo. No sé si Guatemala estuviera dispuesta a recibir cascajo, ¿verdad? Pero al final de cuentas... Uno de los que mencionaste estaría muy cómodo en Corea del Norte. Yo pienso que sí, ¿verdad? Pero en uno de los barrios, pero no en lo mero mero de Pyongyang, sino en un barrio allá alejado. Entonces, llegamos pues a esta situación, Pascal, donde estamos viendo cosas inéditas. No solo en la irrupción de los independientes, pretendidamente independientes, que yo prefiero llamar sin partido, pero estamos viendo que hasta los simpatizantes propuestos por el Partido Revolucionario Institucional reniegan de... Oye, él te está dando la estructura, te está dando el apoyo. Es más, pretende llevarte a la presidencia de la República y a la jefatura de gobierno, y tú en spots y en declaraciones no te cansas de decir que con eso es ni a la esquina. Oye, y también hay algo de renegar del pasado del partido de parte de Ricardo Anaya, en cuanto a que no... Pues digamos que parte de la historia del PAN que ha estado en la presidencia de la República como que no la utilizan como una bandera de campaña. ¿Te acuerdas tú en su discurso, aquel memorable denuncio donde dice una especie de autocrítica donde les da un buen raspón a la carrocería tanto de Fox como del presidente Calderón? Es decir, yo creo que aquí... Que ambos siguen teniendo muchos simpatizantes dentro del PAN, ¿no? Y no solo eso, hombre, mira, podemos estar en desacuerdo con Fox, que si su frivolidad, lo que sea, pero no olvidemos que en un muy buen artículo el New York Times en su momento, dijo que los tres hitos que marcaron la historia del siglo XX fueron la caída del muro, la extinción de la Unión Soviética como país y la derrota del PRI. Chueco derecho, Vicente Fox contribuyó a eso. Puede haber cometido todas las bagusadas que quieran después, pero eso simplemente lo pone en un lugar en la historia. Entonces, creo yo que patear el pesebre y andar renegando del pasado, al final de cuentas, el que es el PAN esté aquí, es resultado de lo que hicieron unos, bueno y malo, puntos negros y puntos blancos, y lo mismo, puede decirse del PRI, pero muchas de las instituciones, muchos de los avances, también muchas de sus corruptores, etcétera, pero al final de cuentas son resultado de las decisiones que esos dos partidos tomaron en su momento y se atrevieron a tomar en su momento. Ángel Verdugo, gracias. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, gracias.